¡Oh, oh, 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 oh! Ingeniero a su vida ¡Oh, oh, oh, oh! Juro por Dios que no quise, pero está pegado Todo fue limpio y certero Yo era la otra, la tonta Se era pringao Chulito de medio pelo Maravillosa me puse Me he dejado tirao Chico marchilín perverso Mucha palabra de la va Tiene el desgraciado Pero este a mí no me engaña Fue un ser de barrio bajo anderrao Pero mi corazón se te ha declarao Dutifri, Dutifri, Dutifri Un Glodimerie por favor Paso bailando las horas Y el desesperao en la barra toma que toma Echa miradas que matan Lo tengo picado Por dentro muere y yo loca Puedo ser la radio bajo anderrao I got a piece of your heart I can't get enough Cause I do, I do, I do I do, I do, I love you like a fool All our sweat torn apart I know we'll get a brand new start I'm never ever gonna leave you To cry on your own Never ever gonna not go and pick up the phone I'm never ever gonna let you get true to the bone No, no, never No, no, never I'm never ever gonna leave when you're lost in a storm Never ever gonna not keep you safe where it's warm I never ever will desert you when your heart is torn No, no, never No, no, never He didn't know I make a girl insist He didn't know I move He didn't feel the groove He didn't know I twist Twist He didn't know I twist He didn't know I move He didn't feel the groove He didn't know I twist ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!